Buenas tardes en Bruselas, aquí en Barcelona, buenos días en Santiago de Chile. Muchísimas gracias por querer participar en estos diálogos desde casa que Casa América Cataluña está realizando desde que la situación de crisis sanitaria nos dejó a todos ubicados en nuestras casas. Quisiera arrancar el diálogo preguntándoles cómo están y cómo están sobrellevando este contexto pandémico, así personalmente. Pues la verdad es que bien, estamos bien, yo estoy en Bruselas, el Parlamento Europeo ha ido teniendo actividad durante los últimos meses, hemos aprendido a trabajar a distancia, ahora ya volviendo a las instalaciones del Parlamento y con la familia Bien, que es lo importante, y muy atentos a la respuesta y especialmente a la respuesta internacional y económica que debe dar la Unión Europea a la pandemia. Bueno, aquí estamos un poco más complicados, Marta, porque América Latina se ha transformado en el foco más importante de contagiados por el COVID-19 en el mundo. Hemos ido detrás de ustedes, detrás de Europa y diría que la situación es sumamente compleja, ya tenemos un poquito más de 3 millones de contagiados en medio de una crisis sanitaria, económica y social muy fuerte. En el caso nuestro de Chile, Santiago, la región metropolitana completa, está en cuarentena desde hace ya 8 semanas, 9 semanas seguida. En el caso mío yo llevo 7 semanas aislado completamente en mi hogar, salvo un par de salidas absolutamente necesarias y con los permisos correspondientes, trabajando mucho a distancia y adecuándonos a esta realidad, que tiene esta ventaja de tener un diálogo con ustedes en directo o con Javier, nos hemos visto más que nunca en nuestra condición de co-presidente de la Asamblea Parlamentaria de Eurolat, a distancia, pero en términos positivos hay que tomarlo también, hemos podido generar un diálogo fluido que creo que es fundamental para poder enfrentar de manera más eficaz la pandemia, la emergencia sanitaria, pero sobre todo lo que viene, ustedes están empezando un desconfinamiento, un reinicio de la actividad económica, viendo cómo superar los efectos sociales que esta emergencia sanitaria ha generado. Así que estamos en medio del temporal a nosotros. Supongo que son conscientes de que nuestra institución trabaja en el ámbito americanista y me gustaría que pudieran, digamos, situarnos el trabajo que hacen como copresidentes en la Asamblea Parlamentaria Euroamericana y cuál es la labor que han podido desarrollar en esta situación de pandemia, para luchar con esta crisis sanitaria desde el Parlamento. Pues bien, la verdad es que Jorge y yo, como copresidentes, hemos estado en contacto, muy fluido durante los últimos meses. Estamos muy satisfechos que a los pocos días de la declaración de la pandemia por parte de la OMS pudimos aclarar una declaración conjunta con una hoja de ruta que marcaba las relaciones biregionales como un mecanismo de combate para la pandemia. De cambiar información, buenas prácticas, profesionales, tecnología y sobre todo coordinar una respuesta económica a lo que está siendo probablemente el shock más importante de la economía desde la gran depresión. A eso es lo que hicimos y luego ya hemos convocado la dimensión europea en la que hemos estado escuchando a Jorge Pizarro, al senador chileno que nos acompaña, a nuestro copresidente, para que explicara cuál es la situación sobre el terreno allí. Un espacio de diálogo parlamentario que tiene como objetivo marcar objetivos comunes, marcar horizontes comunes, que cobra sentido especialmente en momentos como los actuales, ante retos que escapan a la lógica nacional, que necesitan de la contribución multilateral, de la cooperación, como es la cuestión sanitaria o económica, que son las dos grandes cuestiones que estamos hoy afrontando. Sí, nosotros desde el punto de vista del trabajo de coordinación parlamentaria interregional, yo soy presidente del Parlamento Latinoamericano, que reúne, para los que no saben, los 23 congresos nacionales de los países de América Latina y el Caribe. De manera que la representación política de nuestros congresos es muy directa, representa la realidad y la diversidad política que es muy rica en el caso de América Latina, desde todo tipo de movimientos, ideologías, partidos, centros, derechas, izquierdas, de todo tipo. Entonces, esa instancia de diálogo nosotros siempre la hemos entendido como un foro permanente de integración, de debate al interior de América Latina y que ahora compartimos en la Asamblea Parlamentaria con Europa, Eurolat. Lo importante es que frente a esta realidad que está viviendo el mundo y específicamente en nuestro continente, hemos tenido acuerdos muy rápidos, muy efectivos en priorizar, primero, lo que es reafirmar la necesidad de un multilateralismo mucho más activo, que el tema de la integración es más prioritario que nunca como un instrumento para avanzar a lo que es la protección sanitaria, a la protección de salud de las personas, pero también para reactivar las economías que han tenido crisis gigantesca. En el caso de América Latina, todos los indicadores establecen que vamos a tener crecimiento negativo del orden del 12% en algunos países más afectados. Los que menos puedan verse afectados será igual del 6, 7%, con altos niveles de cesantía, con un retroceso en la lucha que veníamos dando de derrotar la pobreza, con riesgo importante de que vuelvan millones de personas a estar en situación de hambre si es que no somos capaces de garantizar la cadena de suministros alimenticios entre los países. Y también en el aspecto sanitario, creo que hay una expresión política de Europa y América Latina de que en este tema, respecto por ejemplo de una vuelta a la normalidad que tendremos solo una vez que tengamos vacunas efectivas para el tema del COVID, eso pasa también por entender que la vacunación masiva es prioridad y debe ser prioridad de los estados y prioridad social y no puede transformarse en un tema comercial o de que quien la descubre primero, entonces después determina a qué costo o en qué lugares vamos vacunando primero. Este es un desafío global y nos parece a nosotros que los llamados que hemos hecho categóricamente a los procesos de vacunación gratis cuando se tengan, no gratis digo, pero financiados por los estados, es fundamental, es prioritario. Si no tenemos esa garantía, vamos a tener que convivir con este COVID entrando, saliendo, con rebrotes durante los próximos 10, 12 meses, 14 meses tal vez. Una de las cosas que ha revelado el coronavirus con este nombre que le han puesto de número primo es que hay un virus casi igual de peligroso en América Latina que es la inequidad, que ha provocado, ha hecho que se levanten muchos temas que estaban como tapados. ¿Cómo incidir en políticas públicas que trabajen para que la región latinoamericana sea una región más igualitaria y no tan inequitiva? Sí, el tema de la desigualdad es algo que venimos arrastrando desde hace bastante tiempo y ha formado parte de nuestras prioridades desde el punto de vista político y de diálogo político. La CEPAL, que es el Organismo de Naciones Unidas para la América Latina en términos económicos, hace rato viene trabajando en esta materia. Nosotros en la última asamblea que tuvimos del Parlamento Latinoamericano nos fijamos como tema central el tema de la desigualdad y cuánto podemos avanzar. Y ahí nos parece, y en eso ha habido coincidencia con los compañeros y colegas europeos, de establecer los objetivos de desarrollo social, los objetivos de Naciones Unidas en materia de desigualdad. El crecimiento que ha tenido nuestro país de América Latina ha permitido generar más riqueza. En algunos casos se ha avanzado mucho también en una distribución que ha permitido avanzar eliminando pobreza y pobreza extrema. Los indicadores de los últimos tiempos en ese sentido son positivos. Pero lo que ha existido es un aumento de la brecha en la mayoría de nuestros países entre los que ganan menos y los muy pocos que ganan demasiado. Eso sin duda que es el principal desafío que nosotros tenemos. ¿Dónde creemos que hay que establecer políticas públicas muy potentes? Evidentemente en educación. Lo primero, lo fundamental está ahí. Y en materia de educación, yo diría que el avance en la cobertura de educación, en la capacidad que tienen nuestros países de que todo niño tenga acceso a la educación, creo que se ha avanzado mucho. Hay países que tenemos cobertura completa. Lo que no tenemos garantizado es calidad de la educación pareja. Entonces ahí es donde se empieza a generar una diferencia muy grande porque tiene sectores medios, sectores de élite con altos niveles de educación y sectores de mayor vulnerabilidad con menor educación. Y al final es la educación la que te permite mejorar calidad de vida, tener más oportunidades, poder acceder a mejores empleos, mejores trabajos que generen más ingresos. Ahí creo yo que hay una prioridad fundamental. Y lo otro tiene que ver con las políticas de avance en equidad de género. Esto al principio, siempre cuando uno habla del tema de desigualdad, piensa solo en materia económica o en el aspecto social. Pero también hay una desigualdad muy grande porque en nuestro continente todavía existe una falta de trabajo igualitario, de respeto a los derechos de la mujer y a los roles de la mujer en el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Nosotros hemos establecido también ahí una prioridad en esa materia, desde lo político hasta lo económico, lo social, lo laboral y el rol de la mujer en la sociedad. No es posible que haciendo el mismo trabajo desde el punto de vista laboral, con las mismas responsabilidades, una mujer gane menos que un hombre. Eso no tiene ninguna explicación, salvo lo que todos sabemos, los atavismos, un machismo que todavía campea en muchas de nuestras sociedades. Pues la desigualdad sin duda es uno de los mayores retos que tiene la humanidad. De hecho, yo creo que si tuviéramos que marcar objetivos comunes de la comunidad internacional, la desigualdad y el cambio climático deberían estar en cuanto a nuestras prioridades. Y además son retos que solo podemos afrontar de forma conjunta. Y de hecho la de lamentable que tiene, pero que nosotros como europeos también deberíamos hacer algunas reflexiones, porque la gestión de la última crisis económica ahondó en nuestras desigualdades y en la divergencia entre países. No es un fenómeno que afecte solo a América Latina, afecta al mundo entero. De hecho, deberíamos de responder ahora a las consecuencias económicas de la pandemia de forma diferente a la que lo hicimos en la última crisis para evitar que nuestras desigualdades aumenten en Europa. Y lo que hemos aprendido durante los últimos años en materia de desigualdad sería que no es solo una interpelación ética y moral la que nos hace, ¿no? Social la desigualdad. Sino que la desigualdad acaba encubando problemas en muchas dimensiones. La desigualdad genera desconfianza en el prójimo, desconfianza en el futuro, desconfianza en las instituciones, acaba favoreciendo también la descomposición de las instituciones, acaba aumentando las posibilidades de las apuestas por el nacionalismo o opciones populistas. La desigualdad también es un problema económico porque provoca enormes distorsiones sobre la demanda y, de hecho, está correlacionada con cualquier tipo de enfermedad social. Es decir, hay mayor fracaso escolar, más violencia, mayores enfermedades mentales, todos los patrones de aquellas cosas que quieres combatir. Resulta que miras el patrón de relación con la desigualdad y tiene una relación directa. Así que eso es lo que deberíamos intentar hacer, ¿no? De hecho, América Latina de alguna manera estaba en la calle, pidiendo, demandando desde una revuelta en las calles, cambios estructurales profundos, económicos, políticos, de alguna manera una reinvención de la democracia. Todo el mundo tuvo que volver a sus casas. Yo no sé cómo se vivió esta pulsión desde la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana o cómo ustedes preven que cuando se pueda volver a salir a la calle porque el virus ya no sea una amenaza, ¿cómo va a ser esa respuesta de las sociedades latinoamericanas que estaban reivindicando ya esos cambios antes de que viniera el COVID a pararles? Mira, yo diría que el fenómeno, los estallidos sociales o la efervescencia social o las protestas sociales, como quiera uno llamarlo, que ocurrieron prácticamente en todo nuestro continente. En cada uno de nuestros países han existido esa expresión, en algunos casos más largas, dependiendo de la situación de cada país. Pero yo diría que hay dos elementos que la cruzan fundamentalmente. Uno es la necesidad o la incapacidad de nuestras democracias, de nuestros sistemas políticos, de responder de manera eficaz a las demandas de mayor participación ciudadana en la toma de decisiones. La toma de decisiones que tienen que ver con los gobiernos locales, regionales o nacionales. Ahí creo yo que existe una buena parte de la explicación del porqué, del reclamo, de la protesta, incluso de las expresiones de violencia, de rebelión frente a sistemas políticos, a nuestras democracias que no se sentían representadas por un lado o no se sentían parte del sistema o estaban fuera del sistema o veían que las decisiones que se toman por parte de las dirigencias o las autoridades de cualquier tipo y de cualquier signo estaban muy alejadas de la demanda ciudadana. Eso es como, es algo que cruza. Y eso tiene que ver efectivamente con una segunda fase, que los ciudadanos hoy día se sienten cada día más empoderados y en condiciones de exigir lo que consideran sus derechos mínimos o elementales. Desde los derechos humanos hasta los derechos sociales, culturales, en fin, de todo tipo. Y la globalización también y las tecnologías que permiten hoy día comunicación instantánea, así como estamos haciendo nosotros ahora, permiten también que los intereses de grupos distintos puedan actuar de manera unida en torno a un desafío común. O sea, lo que antes tú podías manejar en los sistemas políticos, lo que llamábamos grupos de presión, los sectores corporativos, o el movimiento sindical, o el ámbito estudiantil, o el mundo académico, o el cultural, hoy día pueden transformarse en cualquier momento en un todo, con demandas muy distintas, pero que confluyen en un reclamo a la autoridad o en la exigencia de cambios más estructurales para poder tener una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones, en cualquiera de los niveles, y por otro lado, tener la posibilidad de que los derechos de cada uno de los habitantes de nuestra Latinoamérica y caribeña puedan ser respetados y pueda sentirse parte de una sociedad. donde muchas veces más bien se sentía marginado. ¿Por qué? Por situaciones económicas, por situaciones sociales, por situaciones culturales. La reivindicación, por ejemplo, fuerte que ha habido en América Latina del reconocimiento al más alto nivel constitucional de nuestros pueblos originarios y sus derechos es algo que no formaba parte de la agenda hace 20 años atrás. O lo que estaba hablando yo recién cuando te decía el tema del rol de la mujer y la falta de equidad y de igualdad de género. Tampoco era un tema. Más bien, se hablaba, pero no era prioritario ni se sentía con la fuerza que hoy día la diversidad cultural, en los temas valóricos. Es decir, el proceso de cambio que se han ido desarrollando en cada una de nuestras sociedades ha obligado a los sistemas políticos a modernizarse, actualizarse, reinventarse de manera mucho más rápida. Eso tiene riesgo, como decía Javi, porque a veces las alternativas, los movimientos sociales cuando no tienen conducción pueden llevar a extremos, a extremos populistas de derecha, de izquierda. Pueden llevar a gobiernos autoritarios, pueden llevar a periodos de anarquía o de desgobierno, como nos está sucediendo lamentablemente en algunos países en medio de esta crisis, que se ha establecido una incapacidad de los gobiernos para poder enfrentar esto generando un sentido de unidad en la comunidad. Más bien, se ha demostrado mucha incapacidad y eso ha aumentado las desconfianzas en las institucionalidades permanentes de nuestras democracias. Y eso sí es un riesgo mayor a futuro. Yo creo que es evidente que la pandemia, aunque nos parezca un hecho enormemente extraordinario, porque lo es, no hemos tenido una crisis sanitaria de esta envergadura desde hace 100 años, probablemente, pero al mismo tiempo, aunque haya traído algunas cosas nuevas, en el sentido de confinamientos generalizados, este tipo de medidas muy extraordinarias, poderes de emergencia para los estados, las tendencias que vemos de fondo no son nuevas, no son radicalmente nuevas. De hecho, lo que es muy probable es que la pandemia, lo que acabe haciendo la COVID-19, es un acelerador de tendencias que veíamos ya antes, las tensiones entre Estados Unidos y China, los límites de la globalización o del actual modelo de hiperglobalización, la desigualdad como un factor que desestabiliza, obviamente, las contradicciones de Europa y sus divisiones o sus fortalezas, que también las tiene, la dislocación de los organismos multilaterales, que han sido incapaces de dar una buena respuesta, el G20, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el G7, eso eran cosas que ya veíamos antes, pero que no van a desaparecer, probablemente lo que vayan a hacer es condensarse y acelerarse y la desigualdad emergerá como era antes, como el gran reto a resolver o uno de los grandes retos a resolver para Latinoamérica, pero también para el conjunto de los europeos y ahí nosotros debemos tomar medidas, se pueden hacer cosas, la dependencia de los sectores informales es un grave problema para combatir la desigualdad, la necesidad de la educación, accesible, pública, como comentaba Jorge, la mejora de los márgenes fiscales, donde Latinoamérica tiene un enorme espacio, no se puede responder a la redistribución necesaria o a una crisis sanitaria si no tienes un margen fiscal que lo permita o reactivar tu economía, por ejemplo, hay muchas medidas que se pueden dar, conocemos cuál es el policy mix, las herramientas que tenemos para combatir la desigualdad, pero para ello hoy en día se necesita más cooperación que nunca. ¿Y creéis que la gente volverá a las calles o creéis que...? No, la gente va a estar en las calles. Yo creo que la gente está en las calles. Lo que quiero decir en sentido figurado, está en las calles porque los temas de los cuales hemos estado hablando están ahí y están hoy día sufriendo un problema más delicado todavía. Por ejemplo, el tema de educación. ¿Qué es lo que está pasando hoy día en nuestras escuelas? Los chicos no pueden ir a la escuela porque no queremos que vayan porque son un factor de contagio, no por el daño de ellos, sino que lo que pueden hacer después en sus casas, en sus familias, etcétera. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es decir, mire, no, vamos a operar haciendo clases a distancia. Muy bien, muy buena idea, fantástico. La pregunta que viene inmediatamente es, ¿todos los alumnos van a tener acceso a internet y tienen la posibilidad, aunque tengan acceso, de poder tener esas clases a distancia en un ambiente adecuado en sus hogares con su propio computador donde puedan desarrollar? Y ahí es donde tú te empiezas a encontrar con que el tema de la desigualdad o el crecimiento desigual en algunos sectores que te pueden ayudar a solucionar este tema se agrava. Por ejemplo, los chicos de las escuelas públicas aquí se han hecho políticas gigantescas invirtiendo cantidad de recursos por dotarlos de computadores para que tengan una cierta igualdad de oportunidades frente a otros que en sus familias se los pueden comprar. Tienen el computador a lo mejor, pero no pueden pagar el internet en su casa si es que no tienen un ingreso mínimo. En muchas partes no tienen la cobertura del internet. Los países latinoamericanos tenemos una geografía muy diversa, muy distinta en mi país que es muy largo, con muchas montañas, con alta ruralidad, no llega a todos lados. Entonces, ya se te empieza a generar una situación de desigualdad que está ahí latente. Y eso es algo que se ve en el día a día. Aunque tuvieras el internet, aunque tuvieras los computadores, ¿qué haces tú si tienes que estar en una cuarentena como pasa y nos pasa a todos? en que hay tres chicos o dos chicos al mismo tiempo teniendo clases en un espacio reducido, donde cada cual no puede estar como estamos nosotros acá, o en la oficina, o en mi pieza, que estoy yo en mi casa. Están en el mismo espacio. Y además se le está haciendo clase a uno que tiene 12 años, al otro que tiene 15 y al otro que tiene 4, 5. eso de por sí, esas condiciones de por sí te generan estos niveles que van ampliando las brechas. Por eso te decía que yo creo que la gente sigue estando en las calles y todos estamos en las calles. Lo importante es que nosotros también, quienes tenemos alguna responsabilidad, tengamos conciencia más que nunca de las carencias que están apareciendo producto de esta pandemia. En términos de vivienda, de segregación de barrio, de acceso a empleo, de los desplazamientos que tienen que hacer las personas mientras más se tengan que desplazar más riesgo corren. Son múltiples los factores. Yo, en las primeras conversaciones que teníamos con Javi cuando se nos produjo esto, es que mi sensación es que no vamos a ser los mismos después de esto. No sé bien para dónde vamos a ir, pero de que no vamos a ser los mismos, no vamos a ser los mismos. Hasta los pequeños detalles. Escuchaba a un animador de televisión muy famoso aquí en América Latina, Don Francisco, que vive en Miami, que es un hombre, él lleva en cuarentena ya como 70, 80 días, igual que todo, porque es de edad. Y decía, mire, me he dado cuenta de una cantidad enorme de cosas que no necesito. Yo vivo muy bien porque he ganado fortuna, pero me he dado cuenta de la cantidad de cosas que son inútiles y por las cuales yo me desviví y trabajé y pensé que era lo más importante de la vida. Eso se da en todos los niveles, en todos los niveles. Uno mismo se da cuenta de la cantidad de cosas que no necesita. Usted va a cambiar los hábitos de consumo. Yo creo que el desafío mayor, Marta, para nosotros es ver cómo vamos a poder combinar la necesidad de una reactivación de la economía, porque necesitamos reactivar las economías, generar confianza para que haya inversión y para eso necesita certezas, certezas jurídicas, certezas políticas, certezas institucionales. Y además necesitamos que se pueda hacer esa reactivación con apego a las normas medioambientales y que sean sustentables en el tiempo. Y además con un mayor nivel de justicia en el ámbito laboral y salarial. va a ser difícil hacer ese equilibrio para los países como nosotros donde están estas desigualdades. Entonces, ahí es donde, por eso nosotros decíamos, miren, los objetivos de desarrollo sustentable son como el marco que nos deben fijar las políticas públicas. Ahí es donde se requiere voluntad política, voluntad política real de los gobernantes, de los ejecutivos, de los gobiernos y también de los congresos para trabajar coordinadamente en conjunto. Tenemos que trabajar en conjunto. La tendencia prioritaria al principio era cerrarse de los países, cerrar su frontera, irse hacia adentro. Podían aparecer estos nacionalismos de los cuales hablaba Javier. Hoy día creo que todos nos hemos dado cuenta de que la opción es al revés, es abrirse y es coordinarse bien para mantener las cadenas alimenticias, para el intercambio de productos que permitan que nuestra gente tenga acceso a la alimentación. Hoy día el mundo no tiene problemas de producción de alimentos, tiene problemas de distribución y de focalización, de llegar a la gente que necesita con esos alimentos. Para eso necesita unas cadenas de aprovisionamiento, logística y coordinación absoluta entre los distintos estados donde se faciliten las barreras no solo arancelarias, sino que las barreras sanitaria, el transporte, la distribución, la logística, etc. O sea, creo que el mundo va a tener y las personas vamos a tener una mirada distinta. Yo tengo optimismo, creo que va a ser para mejor porque nos damos también cuenta qué es lo que realmente nos hace falta y qué es lo que estaba de más. Ahora me venía con su intervención el tema de las fronteras, ¿no? ¿Ustedes visualizan que pueden haber tensiones en las fronteras de América Latina en el sentido de que han habido disparidad en cómo se ha gestionado esta pandemia en diferentes gobiernos? por ejemplo, el gobierno de Brasil o el gobierno de Nicaragua pues han negado la gravedad de la crisis, ¿no? Provocando a lo mejor tensión en sus países límites. ¿Creen México también, digamos, con una actitud mucho más laxa, ¿no? ¿Visualizan desde la Asamblea colocar, o sea, ¿cómo colocar el diálogo, el diálogo en estas situaciones que se pueden tensionar, ¿no? El diálogo político como respuesta a posibles conflictos. Yo creo que, perdón, Javier, que me... No, no, para nada. que hable más de la cuenta. Yo creo que los gobiernos han ido entendiendo que la fórmula y las instancias del multilateralismo, de hacer uso de todas nuestras instancias y nuestras estructuras internacionales se hace más necesaria y más urgente que nunca. Esta tentación producto de los cierres de fronteras y de encerrarse al interior creo que fue en los primeros momentos, en los primeros meses. Hoy día ya los gobiernos se están empezando a coordinar por la necesidad, por la obligación que tienen de actuar en conjunto. Y eso creo yo y tengo confianza en que nuestra CELAC que está inerte y inoperante y muerta políticamente hace tanto tiempo va a ser más necesaria que nunca. Por las razones que tú decías. Problemas en las fronteras yo creo que no debiéramos tener en términos de cierres permanentes o de enfrentamientos al revés. Creo que se va a mejorar en la fluidez de tránsito de no solo comercial sino también de las personas. Mira, el fenómeno es muy humano. El fenómeno más complejo que tuvimos nosotros yo me imagino que ha pasado lo mismo en Europa era de la gente que quedó al inicio de esta pandemia cuando se empezaron a cerrar las fronteras y se suspendieron los vuelos de la gente que estaba en otros países por distintas razones. migrantes por paseos, por vacaciones, por estudios, por lo que sea. Eso es muy humano porque la gente tiende en situaciones de crisis a volver a lo suyo, a los suyos, a su familia, a su entorno, a su país. si lo voy a pasar mal en otro, prefiero pasarlo mal en el mío. Entonces, eso también ha generado una obligación de coordinación y de trabajo conjunto de las cancillerías, de los consulados, de los ministerios de interior, de las policías fronterizas. Esa necesidad también ha ayudado a producir estas repatriaciones masivas, masivas, no te estoy hablando de un solo charter, masivas, de miles, de miles de personas en distintos flujos. Creo que eso también genera más conciencia de que el tema migratorio, que es uno de los grandes desafíos que tiene la humanidad en el próximo tiempo, va a tener un rostro más humano y no tan solo de prejuicio o una cosa económica, en fin, o de persecución como se ha hecho. El otro tema a propósito de esto, donde ha habido riesgos que nosotros lo hemos tratado de ir evaluando, es que con los estados de excepción y en el caso de Latinoamérica con regímenes políticos presidenciales con mucho poder y poco control de los legislativos y además, como te decía yo recién, con poco control ciudadano, la tendencia con los estados de emergencia es abusar también y pasar a llevar los derechos mínimos de las personas, los derechos humanos, los derechos de desplazamiento, los derechos de todo tipo. Esa tentación yo te diría que salvo en algunos casos muy contados, no se está produciendo, por suerte, porque también teníamos mucho temor en eso, es un tema que hablamos, que a los europeos por ejemplo les preocupaba mucho lo que estaba sucediendo en la Amazonía con los pueblos originarios de la Amazonía en Brasil, donde a propósito de la pandemia lo que se está haciendo es una política de casi de exterminio, se podría decir, o de deforestación masiva para poder plantar y producir otro tipo de productos dejando la Amazonía en una situación de desequilibrio ecológico tremendo. O sea, ese tipo de temas también están formando parte del debate y las preocupaciones acá. Bueno, yo comparto la opinión de Jorge, una de las cosas que ha revelado la pandemia ha sido la dificultad que tenemos en las regiones donde no existen mecanismos de coordinación y de integración regional para hacer frente a los retos globales y gestionar bienes comunes como es la sanidad pública que es un bien común, un bien común global de hecho. Y eso es una de las carencias que ha tenido la región, que ha tenido Latinoamérica, una región además fuertemente fragmentada donde los procesos de integración como comentaba Jorge no han tenido éxito, han estado marcados por polarización política y por algunas conflictos que hay en la región con lo que sería bueno que se aprendiera la lección de esta pandemia y se reivindicara de alguna forma los espacios multilaterales. Yo os diría había una tensión latente durante los últimos años en el debate internacional entre el nacionalismo y el globalismo es una palabra que no me acaba de gustar pero entre el y mi opinión es que al final los dos han acabado marcados por los límites porque la globalización tampoco ha salido especialmente bien parada de la crisis. Muchos hemos querido digamos después de esto o vamos a querer después de esto mantener producción industrial estratégica que consideramos estratégica para cuestiones sanitarias tecnológicas y ver la vulnerabilidad que existen en las cadenas de valor internacional por un lado pero al mismo tiempo también nacionalismo digamos cerrando fronteras es imposible controlar un virus que no tiene de fronteras entonces el gran ganador si diría que hay un ganador de toda esta historia de los últimos meses es los poderes públicos los estados como poder público que es capaz de forma efectiva ¿no? de ejercer un control un poder y una gestión pública unas políticas ha salido reforzado y de hecho hay ejemplos democracias con poco poder del estado que están teniendo muchos problemas y al mismo tiempo tenemos democracias con muchos poderes o incluso regímenes autoritarios con muchos poderes que ha sido el estado lo que les ha permitido gestionar esto entonces yo diría límites de la globalización límites del nacionalismo ¿no? multilateralismo y el estado como los ejes que salen reforzados de todo esto Javi también le preguntaría porque una de las cosas que ha tenido más eco digamos en el Parlamento Europeo ha sido la crisis humanitaria que ha devenido con la situación de Venezuela que se ha reproducido muchísimo con el COVID-19 y digamos creo que ya son más de 5 millones de venezolanos que han tenido que emigrar a otros países ¿no? a pesar de las tensiones democráticas o sea pensar de las tensiones diplomáticas hay que colocar los derechos humanos en el eje de este debate con el país de Venezuela y la situación que está pasando Sí, sin duda ¿no? este es un tema que Jorge lo conoce bien ¿no? porque los europeos acaba provocándonos nuestra mucha división política bueno digamos que es un debate de alto voltaje ¿no? políticamente y que de hecho en ocasiones se acaba convirtiendo en un debate nacional de política nacional pero lo cierto es que la situación humanitaria en Venezuela es muy preocupante que es el segundo movimiento de personas desplazadas de forma forzosa de su país más importante del mundo después de Siria y que debiéramos de ser capaces en Latinoamérica y en Europa de aparcar nuestras diferencias y atender la situación humanitaria que vive el país y luego la responsabilidad y las obligaciones que tienen muchos estados que están acogiendo a migrantes y refugiados y ayudarles y luego por lo que hace al conflicto político interno que es muy grave encontrar una solución que pase por la negociación por una salida inclusiva que tenga un horizonte electoral que es la única salida posible en el fondo otras opciones se han visto fallidas que se han intentado de hecho no sé Jorge si usted quiere añadir alguna cosa más perdón si quería añadir alguna cosa más en esta última pregunta de la crisis humanitaria de Venezuela bueno lo más dramático que tenemos de realidad en América Latina sin duda que es Venezuela es dramático en todo sentido por la implicancia y el rol que Venezuela ha jugado el siglo pasado en América Latina Venezuela Venezuela era el país refugio de todas las democracias o de todos los demócratas de América Latina que vivían dictaduras atroces en cada uno de nuestros países por la diversidad la riqueza de su pueblo por la capacidad que tiene y verlo en la situación en que está realmente es algo que le duele a todo el mundo lamentablemente al único parece que no le duele al gobierno venezolano y hoy día nos encontramos además de la crisis humanitaria con esta ya debacle económica que no tiene el ejemplo más gráfico de la gravedad de la situación en Venezuela es que tienen la gasolina racional los venezolanos no pueden ir a adquirir gasolina para sus vehículos porque no hay hay un racionamiento y lo único que tienen acceso son las policías los militares los funcionarios de gobierno el ciudadano venezolano no puede aunque tenga los recursos ir a echar benzina para su vehículo y desplazarse digo esto como ejemplo porque Venezuela es un productor petrolero por excelencia y en Venezuela la gasolina siempre sobraba y casi se regalaba el problema más grave para buscar una salida política a través del diálogo político que es lo que nosotros siempre hemos promovido y siempre hemos estado porque la solución sea por los venezolanos es que la salida electoral que pensamos que en algún momento podía significar una solución a la grave crisis no es posible hoy día y porque no es posible porque no hay ninguna garantía ninguna garantía de llevar un proceso eleccionario libre en Venezuela hoy día ninguna acaban de nombrar nuevamente un tribunal electoral que es absolutamente dependiente y supeditado y ordenado y digitado por el gobierno de Maduro entonces no hay ninguna garantía y lo que están viendo como un posible acuerdo de ir a las elecciones parlamentarias con algunos dirigentes de la oposición que han dicho bueno vamos a estas elecciones y armamos una asamblea y a partir de ahí entonces con una nueva asamblea legislativa vamos generando condiciones para un diálogo y después buscar una salida política va a partir deslegitimada absolutamente porque la gran mayoría de los venezolanos no cree que se vayan a generar elecciones limpias por el contrario o sea eso ya parte parte mal parte con una deslegitimidad qué alternativa podría ser algunos de los propios venezolanos dicen bueno tratemos de hacer un plebiscito frente a esta situación donde se planteen las distintas cosas que ese plebiscito establezca una suerte de transición un gobierno que sea de transición de unidad etcétera y en un tiempo generen condiciones para tener elecciones libres pacíficas y democráticas el problema es que aunque se pudiera tomar la decisión de hacer ese plebiscito lo único que pueden dar garantía de hacer un proceso electoral transparente en la comunidad internacional y hoy día ni el gobierno Maduro va a aceptar ni creo que la comunidad internacional tenga posibilidades de ir y garantizar eso entonces la situación es más dramática todavía más dramática porque desde el punto de vista de los actores políticos hay un enchampamiento y un desgaste que es como una situación de status quo y lo único que pierden con esto son los venezolanos porque el país está cada día peor está cada día más pobre la crisis sanitaria es horrible en Venezuela no hay atención hospitalaria adecuada ni mínima la alimentación ni hablar de la economía hoy día en Venezuela si tú quieres comprar algo necesitas dólares todo se transa en dólares en fin bueno esa es la situación más dramática que tenemos pues creo que ya he abusado mucho de su tiempo pero para cerrar la conversación me gustaría Javi que nos pudieras decir en un momento en que realmente los organismos internacionales están un poco en crisis se cuestiona su pertenencia o su trabajo ¿qué se puede aportar desde la asamblea parlamentaria o latinoamericano? o sea ¿cuáles los grandes fuertes que pueden tener la asamblea? Un espacio como este en primer lugar yo lo que lo que querría hacer es agradecer a Casa América por organizar la charla y por el trabajo que hacéis que es lo que primero debería haber hecho pero para acabar la charla yo creo que qué menos y luego nuestro espacio es humildemente un espacio con vocación multilateral pero un espacio parlamentario hay que decir que por ejemplo durante los últimos años no han habido cumbres Unión Europea CELAC por ejemplo se bloquearon por las relaciones políticas por Venezuela llevamos varios años sin tener cumbres entre primeros ministros y jefes de estado entre Latinoamérica y la Unión Europea en cambio la asamblea parlamentaria Unión Europea Latinoamérica ha continuado reuniéndose ha tenido divergencias políticas ha sido el único nexo de unión estable que se ha mantenido trabajando dialogando cooperando durante los últimos años con más de un centenar de diputados de una lista enorme de países con diferencias políticas con sensibilidades y materias diferentes que se encuentran que dialogan que además tratan de buscar respuestas comunes aprueban resoluciones comunicados conjuntos hacen trabajos por comisiones por temas se interpelan sobre el cambio climático sobre la igualdad de género sobre la desigualdad y ese es el valor que nosotros podemos aportar el valor de la palabra el diálogo del multilateralismo ese es nuestro pequeño espacio pero un espacio que como digo tiene un cierto valor si miramos si ponemos la vista atrás y miramos que hay muchos órganos que se han visto dañados en las relaciones regionales por la fragmentación por la polarización o por los conflictos donde se vive en la región pues agradecemos mucho que exista este espacio de encuentro que no es menor en los tiempos que corren tener espacios de encuentro como este les agradecemos mucho que hayan querido participar en estos diálogos desde casa y están invitadísimos cuando se pueda volver a volar con tranquilidad a conocer nuestra casa y a repetir el diálogo en vivo muchas gracias Marta un abrazo a todos y a Javi especialmente bueno nosotros seguimos en contacto de manera bastante continua y que tengan suerte allá que no que no se produzcan estos rebrotes que nos tienen muy preocupados a todos porque vamos detrás de ustedes y vamos aprendiendo de lo que les está pasando a ustedes un abrazo un abrazo gracias ánimos un abrazo a todos chao